Hola, buenos Jolín, buenos días, todavía días porque no he comido, voy a bajar la radio, estoy escuchando en el 103.8 FM Onda Zamora. Bueno mi gente, pues os cuento, esta mañana estoy trabajando y me suena el móvil y veo un número que sale aquí de Valencia, 960 y respondo, cuidado con responder sí, que os pillan la grabación y dice, ha dicho sí. Entonces digo, buenos días, dígame usted, como no sé quién es, yo por respeto trato de usted. Y resulta que me responde diciendo, hola, soy José Luis Rodríguez Zapatero y quiero que el próximo domingo vote es PSOE. Y digo, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno y me llama a mí, por Dios, pero tan importante soy para que me llame José Luis Rodríguez Zapatero. Pues sí mi gente, me ha llamado José Luis Rodríguez Zapatero para que vote, que vota al PSOE el día 9. Alucino, alucino cómo se hacen las campañas políticas ahora. Claro, se ha cortado la grabación y han colgado. Pero, este ahí que yo he dicho, voy a llamar a este teléfono, a ver si charlamos José Luis y yo. Coño, ya que me ha llamado, para decirme hola, soy José Luis Rodríguez Zapatero, pues nada, le he llamado y este teléfono no existe. La madre que me parió, la madre que me parió, que ahora vengan haciendo campañas políticas de esa forma. Mira, dentro de poco, he tenido un problema con Fremap, de cuando nos dieron las ayudas para, cuando la pandemia, te ofrecen ayudas, no te cobran la seguridad social. Y ahora viene una carta diciendo que hay que devolver ese dinero, hay que devolver ese dinero. La madre que me parió, hoy me he calentado. Y encima me llama José Luis Rodríguez Zapatero. Pero vamos a ver, tío, José Luis, que estoy trabajando, déjame que reflexione. Cuando reflexione bien, que el sábado, si todo va bien, y no llueve porque está amenazando lluvia en Zamora, estaré cantando en Santa Clara y estaré reflexionando, como habla él. Pero realmente no voy a votar ni al PSOE, ni al PP, ni a Vox, ni a Izquierda Unida, a nadie. Porque yo voto a Fumeiro, ya sabéis. Yo ahora doy y opino con mi voto. Vota a Fumeiro, saldrás volando. Ya sabéis lo cachondo que soy. Es que paso de política, paso de políticos, paso de que me engañen por todos los sitios. Y ahora me viene el Fremap a pedir que le devuelva la ayuda que me prestó. ¿Dónde estáis las organizaciones de autónomos? ¿Dónde estáis? A ver, este vídeo, yo siempre digo que no hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa. Es una frase de Antonio Machado. Pero me cago en todo. Me cago en todo. Hoy estoy encabronado. Que me llame José Luis. Hoy, día 5 de junio, para decirme que vota el PSOE, le llamo y no me responde y me dicen que ese número no existe. ¡Coño, para que me llamas! Entonces no existirás. Pero, coño, que me llame Pedro Sánchez. ¡Joder! Me río, me río por no llorar. Esta es la política de este país que te llama... No sé si os habrá pasado alguno, oye. Si os ha pasado a decírmelo, porque es que es la primera vez en 64 años, y casi, casi ya, 65 para septiembre, que me pasa esto. Por Dios, José Luis, llámame en otro momento, cuando necesite la ayuda, que tengo que ahora pedir un crédito para pagar lo que en su día me ofrecieron. Y ahora... ¡Mierda para ti! ¡Paga! ¡Devuélve ese dinero que se te prestó en su día! ¡Me cago en todo! Estoy encendido, ¿eh? Se lo he pasado a mi asesor. Mi asesor con su socio, que es abogado. Tengo a mi abogada templada por ahí ya. ¿Pero qué es este país? ¡Por Dios! Y luego vota. ¡Vota! ¡Una mierda! ¡Vota a Fumeiro! ¡Voy a votar a Fumeiro! ¡Me voy a ir a Galicia a votar! Lo que pasa es que no puedo ir a Galicia ahora, porque tengo que cantar el sábado Santa Clara. Pero, joder, tengo la voz del aire acondicionado y de las dos actuaciones del otro día. Y la alergia, la alergia. Pero bueno, voy a cantar. Si Dios quiere, me da el permiso ya, porque he presentado todo. Te piden hasta el número de zapato para cantar. En la calle, porque el Ayuntamiento de Zamora me ha dado la Concejalía de Cultura para cantar el día 26. En la Plaza de la Constitución, por no llamarle otra cosa, pero vamos a llamarla Constitución, que es como se llama la calle. Y ojo, esto es lo que estoy bebiendo. Agua. Agua porque si tomo aguardiente la lío. No bebo. Algún vino de vez en cuando una cervecita 0, 0. Y cubatas hace, yo que sé, el tiempo que no tomo un cubata yo, pues no sé. Pero estoy encabronado que Fremap me pide ahora, por una parte, X, por otra parte, otra X. Creo que son casi 5.000 pavos. Tengo que pedir otro crédito porque nos dieron ayuda a Ico. Pide esa ayuda. Y ahora te la piden a que la devuelvas. ¡Y una mierda! ¡Y una mierda! Y luego te llama José Luis Rodríguez Zapatero, como me ha llamado esta mañana. Que tengo el número aquí, ¿eh? 1-960-18-20-53. Y he puesto ahí Zapatero. Para guardar que me ha llamado Zapatero, coño. Debo ser tan importante que me llama el antiguo presidente cuando fue José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es increíble. ¡Hola, Cris! ¡Hola, Geli! Estoy encabronado. Hoy estoy encabronado. Esa es la palabra. No solo porque me ha llamado José Luis, pero, coño, que me van a llamar los otros ahora. ¿Qué hago? Es que me llamas. Yo creo que soy importante porque para llamarme José Luis Rodríguez Zapatero, lo de hoy ha sido, digo, tengo que hacer un vídeo luego, tengo que hacer un vídeo, para que... Lo voy a subir a YouTube, lo voy a subir a TikTok. Este vídeo, luego me lo descargo. Y me lo voy a pasar a TikTok, me lo voy a pasar a YouTube. A todo, sí, sí, ríete, ríete. Pero es la puñetera, ¿verdad? Y tengo, tengo aquí el otro móvil justificado, la llamada. Entonces, yo es que ya... No sé, si no veo la tele. Si no veo la tele, en algún momento veo el First Ray haciendo bicicleta estática para animarme cuando salí yo en el... Sí, hombre, sí, estoy grabando, tío. Me mira. Hay uno que ha pasado y me mira. Está haciendo gestos este. Pues sí, estoy grabando. ¿Lo veis lógico que me llame a mi José Luis? Pero, coño, si no me conoce. Yo intento llamarle ahora. Voy a ponerme en contacto a ver con el PSOE, a ver si al final puedo hablar con José Luis. Ya que me ha llamado, oye, no todo el mundo puede decir que me ha llamado a José Luis Rodríguez Zapatero. Y me dice, hola, soy José Luis Rodríguez Zapatero. El próximo domingo debes de votar PSOE. Y de repente iba a decir, José Luis, ¿qué tal, chaval? Nada, nada, ha colgado. Pero, llamo, este teléfono no existe. Si os llaman de un 960, cuidado que es José Luis, ¿eh? Que os va a llamar José Luis. Os lo juro, por mi vida, que es la verdad. Si no, yo no estaba haciendo este vídeo, por supuesto. Bueno, que sepáis que, a ver, a ver, autónomos que hay por ahí. He aprovechado para hacer esta coyuntura y hacer este vídeo a la LED porque lo iba a hacer. Lo iba a hacer porque estoy encendido, ¿eh? Estoy muy encendido y no hay derecho que yo. Tuve que leer un comunicado en la Plaza de la Constitución, donde voy a cantar el día 26. Tuve que leer un comunicado de cuatro gatos que estábamos allí de autónomos en Zamora. El Zamora News lo sacó, esa grabación la sacó. Estuve allí 8 o 9 minutos leyendo un comunicado. Y, bueno, pues no sé si conseguimos algo o no. Nos dieron esas ayudas y ahora la reclaman. ¡Joder! Ahora la reclaman. Y viene Zapatero a llamarme para que vote. ¡Para que vote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vota Fumeiro! ¡Vota Fumeiro! Es lo que voy a votar. ¡A Fumeiro! No te jode que vengan a llamarme aquí ahora José Luis. En mi vida me ha llamado un político. Y ahora para las elecciones europeas. Pues cuidado, que yo cuando vivía en el público aquel, en Arcenillas, ahí estuve de presidente de mesa en las elecciones europeas de hace unos años. Bueno, oye, me pagaron. Estuve ahí de presidente de mesa. Coño, ya por lo menos fui presidente. No del gobierno, pero fui presidente de mesa. Y he sido presidente de comunidad. Cuidado, ¿eh? Hay que llegar a conseguir... ¡Hola, Rocío! Hay que llegar a conseguir a ser presidente de mesa electoral de unas europeas. Yo lo he sido. Y he sido presidente de comunidad, como muchos habréis sido presidente de comunidad. Pero ahora, cuando vienen las elecciones europeas del 2024, este ahí, que hoy, un 5 de junio del 2024, me llama José Luis Rodríguez Zapatero. Y dice, hola, soy José Luis Rodríguez Zapatero. He parado el coche y me he escoñado de risa. Esto es increíble. Esto es increíble. Iba con el manos libres, cuidado, ¿eh? Iba con el manos libres. Y que me venga a decir que vota a PSOE, vota a Fumeiro. Es a lo que voy a votar, a Fumeiro. Ni al PSOE, ni al PP, ni al Vox, ni al otro, ni al de la moto. Una vez voté a los verdes. Sí, porque a mí me gusta la naturaleza. Tengo un cachón dedo encima. Hoy, con lo de Fremap, que me quieren sacar, las ayudas que nos dieron en su día, y ahora nos la vienen pidiendo. ¿Dónde están las organizaciones de autónomos españoles? ¿Dónde están esos sindicatos que apoyan a los autónomos? Y una mierda para todos ellos. Ahora, ¿dónde están ellos para salvarnos? Y viene a llamarme José Luis Rodríguez Zapatero a que vote al PSOE. Me cago en la leche. A lo que he encendido estoy hoy. A lo que he encendido estoy hoy. José Luis, no me vuelvas a llamar. Me ha llamado 960. Y ponía Valencia. Y un coño, una actuación que me sale en Valencia. Me cago. Pensaba que era la chica del first day cuando estuve con Toñi, pero Toñi tengo su móvil. 5 de junio del 2024, José Luis Rodríguez Zapatero me ha llamado por teléfono. A mí, que soy un pringao. Para que vote PSOE el día 9 de junio en las selecciones europeas. Vota Fumeiro. Voy a empezar a hacer videos en TikTok, voy a hacer directos en TikTok, en TokTi, en Popó y en LaLa. A ver si me forro en las redes sociales. Coño, porque trabajar, trabajar, para que luego viene la pandemia, te encierran en casa, te ponen un bozal, cantando por el Facebook. Vendí cuatro discos. Vale, vendí cuatro discos. Y vienen a decir que tengo que devolver las ayudas que nos dieron. Me cago en la madre que los parió. Estoy encendido, ¿eh? Hoy estoy encendido. Pero, ojo, mi sonrisa no la voy a perder. Por unos mierdas. Porque son unos mierdas todos. Y vienen a decir ahora que devolvamos esas ayudas que nos dieron en su día. Pero, ¿qué ayudas? Pero, ¿una ayuda de qué? Si te ayudan, no lo pidas, coño. Y ahora te lo... Dicen que lo devuelvas. Y si no, ¿qué pasa? Te embargan. No tengo nada. Pues no tengo nada. Me van a coger de aquí, de la nariz. Uy, 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 uy. Qué encendido estoy. Qué encendido estoy. Ay, Cristina, cómo te lo pasas, ¿eh? Es verdad, hoy estoy encendido. Mis directos de Facebook eran un cachondeo. Pero hoy me ha llamado José Luis Rodríguez Zapatero. El que fue presidente de gobierno. Te juro que pasó una mañana maravillosa diciendo... ¿Es tan importante yo ahora que me llame el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que vote al PSOE el día 9 de junio en las elecciones europeas? Y una mierda voy a votar yo. Vota Fumeiro. Es lo que voy a votar. Vota Fumeiro. Me parto de risa. Es que se me seca hasta la boca, te lo juro. Yo he visto vídeos por ahí de gente que se pone un poco ensaltados, llamar hijos de puta, no sé qué. No, no, así no hay que llamar hijos de puta a nadie. Si ellos saben que son los hijos de puta. Quien sea, quien sea. Mira, me dio un refrán y dice... Si ves el cielo que está nublado... Es que no quiero decirlo porque puede haber niños por ahí. Es así. Si los hijos de puta volasen, no se vea el cielo. Esa es la cuestión. Si los hijos de puta volasen, no se vea el cielo. Y de verdad, que yo pienso que los autónomos somos gilipollas. No nos unimos, no armamos una, salimos a la calle. Que ojo, que en la plaza de... En la plaza de la Marina salimos cuatro. Fuimos en procesión a la plaza de la Constitución. Leí un comunicado, creo que siete o ocho minutos o nueve. ¿Y qué conseguimos? ¿Alguna ayuda? ¿Alguna ayuda para que ahora vengan a decirme que tengo que devolver ese dinero? Bueno, vale, sí, sí, lo devolveré. Pero se van a acordar, ¿eh? Se van a acordar de que me o... De que hoy me ha llamado José Luis Rodríguez Zapatero para que el día nueve de junio... Que es cierto que tengo aquí el teléfono y la grabación. Y seguramente, por favor, decirme si hay gente que le ha llamado un 960 o quien coño salga de números que salgan por ahí para que vota a PSOE el día nueve de junio. Oye, que igual lo hacen los otros partidos políticos. Yo es que estoy de la política hasta aquí. Es que yo vivo de mi trabajo, de mis canciones, de la publicidad, de la radio. Que me vengan a decir ahora llamándome por teléfono. Ya no solo que te metan papeletas en el buzón. Que del buzón van a la basura. ¿Me explico? Porque yo voto a Fumeiro. Y acordaros, vota a Fumeiro. Que quiere salir ganando, saldrás volando. No sé si habéis ido a Santiago de Compostela. Seguramente sí. ¿Y habéis visto el vota a Fumeiro como vuela? Pues eso. Vota a Fumeiro. Yo desde que vi la pintada. Enfrente de mi casa un día. Y pone, vota a Fumeiro. Sí, sí, reiros, reiros. Vota a Fumeiro. Yo me parto el culo de risa. Hablando mal y pronto me parto el culo de risa. Porque, sabéis, hoy estoy encendido. Porque me ha llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Me parto, eh. Me ha llamado José Luis Rodríguez Zapatero para que vote el PSOE el día 9 de junio. Si esa es la táctica y la nueva iniciativa política que te llamen por teléfono a grabación. Yo le iba a llamar para decir, José Luis, tío, que no te veo desde hace mucho tiempo, que no sé nada de ti. Y me llama el PSOE ahora que vote al PSOE, si no me conoce. Si no me conoce. Coño, y esa grabación nada. Dice que este teléfono no existe. Coño, ¿para qué me llamas? Yo no sé si hoy estoy soñando. Si me he levantado mal. Si la tormenta que se prevé que va a caer. Me está afectando al cerebro. Pero, por Dios. José Luis, llámame en otro momento. Y dije, me vas a dar la ayuda. Que me quitasteis la ayuda aquella en su día. Y ahora me la pedís. Me dais, perdón, perdón, lo he dicho al revés. Me dais la ayuda cuando la pandemia. Y ahora me la queréis hacer pagar otra vez. La madre que os parío. Y venís a decir que vote ahora. Vota, fumeiro. Vota, fumeiro. Joder. Es que estoy encendido, no me jodas. Sí, jornadas infoculturas. ¿Veis? Estoy aquí con la radio, con Onda Zamora. 103.8 FM. Bueno, mi gente, me voy a ir a comer porque es la única forma de sobrevivir. Comer poco, dormir mucho y cantar muchísimo. Y ser felices. Ojo, hoy este vídeo ha sido la bomba. Porque me ha llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Ostras, me he hecho famoso hoy. Que me llame el expresidente de gobierno. A mí, que soy un pringado. Que me llame José Luis Rodríguez Zapatero. Y me está entrando por Messenger una señora que me ofrece, me dice, me pide amistad en Facebook. Y me dice, hola, yo soy de Barcelona y vivo en Madrid. ¿Y tú de dónde eres? Digo, yo de Calatayú. Y resulta que me empiezo a ofrecer de ING, no sé qué. Y yo le ofrecí una campaña publicitaria. Pero por favor, por favor Os digo una cosa, me voy a hacer youtuber Me voy a hacer tiktoker Me voy a hacer frisofonjafoker Me voy a hacer de todo Pero no voto, vota Fumeiro Es lo que voy a votar Fumeiro, vota Fumeiro Que me ha llamado José Luis Rodríguez Zapatero Que he pesado hoy, pero voy, estoy siendo pesado adrede Lo estoy dejando en grabación Y que sepáis Que yo voto a Fumeiro Recuerda, 9 de junio Vota Fumeiro Chao, chao mi gente